Si lo has oído, te va a gustar, está la bomba que va a estallar, está compuesta con el sabor, para que la bailes de corazón. Chiquitá, chiquititá, chiquitá, 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 chiquitá. Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Nunca yo pude imaginar que esta lupita pudiera estallar Estas soñando con mucha fuerza, aquí en la pared, estas lagueras Chiquitán, chiquitita, que tumba, que tumba, que tumba, que tumba, que te Chiquitán, chiquitita, que tumba, que tumba, que tumba, que te Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo Hay un instrumento que suena muy poco, pero cuando suena suena poderoso Tocando la clave, tocando los cuelos, tocando los bongos, melón por los dedos Y con esta rumba y con esta gana, aquí lo que falta es el de la guitarra Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo Esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo Chiquitán, chiquitita, que tumba, que tumba, que tumba, que tumba ¡Gracias! ¡Gracias!